Rostros y Huellas, la serie documental que te mostrará la historia detrás del éxito de los personajes más reconocidos del eje cafetero. Para uno conseguir grandes cosas, no hay otra opción, uno tiene que tomar las cosas con carácter, con decisión. Rostros y Huellas, logra un acercamiento íntimo con cada uno de ellos. Hubiera sido sencillo después del terremoto, no haber seguido con mi carrera. Rostros y Huellas, hoy, 10 de la noche, por nuestro canal.